Durante esta administración el apoyo a los municipios será real y no les serán arrebatados los recursos como ocurrió en administraciones pasadas a través de esquemas y convenios que afectaban sus finanzas. Ante la situación que guarda Audi de México por el intento de clausura que se registró el pasado viernes, el gobernador del estado dijo que en Puebla las empresas deberán cumplir con sus obligaciones conforme lo establece la ley, por eso es que durante esta administración se abrogó el esquema que operaba en la zona de influencia de esa empresa automotriz. Los municipios no tienen por qué renunciar a un peso de lo que tienen derecho, no están obligados, al contrario, al contrario, ya los liberamos a los municipios de esa zona, de eso que el morenovallismo les impuso, de que no podían cobrar derecho predial y muchas otras cosas, licencias de construcción, uso de suelo. El gobernador puntualizó que el programa de desarrollo institucional municipal no se eliminó por irregularidades en su operación, sino porque era una carga para las finanzas públicas de los municipios. Los pocos recursos que tienen a través de convenios se les da mermando, 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 ¿no? Con tan poco dinero que reciben y menos dinero que van a recibir, van a recibir este año menos dinero, igual que el estado. Entonces por eso decidí eliminar al INE. Ahora las funciones de este programa las pondrá en marcha la Dirección General de Gobierno. Para hacer noticias informó Miriam Espinosa.